a ver cuánto llevo pues empezamos con los uno versus uno yo creo de una vez así memo déjenme les paso el servidor del discord el discord el discord ay quién fue es perino humilde otra vez tú amigo y hx tir ok fue él vamos a mandarle un mensajito vamos a ponerle hey acepta soli ya me lo aceptó bueno se lo voy a pasar vamos a ver cómo me va vamos a ver si es pro si es noob si es hacker o si es un jugador normal promedio de arsenal como yo lo soy no te dejo unirte al grupo ¿por qué? ¿por qué? soy noob no es cierto ya valí que eso si dice que es noob es porque es pro ya valió chetito soy yo se ve muy borroso se ve bien está en 1080 60p calidad calidad premium déjenme le paso el de este vamos a esperar a que se una fin del juego sin miedo al éxito eso es toda la actitud va espero que ahí se esté viendo bien ni si noob ni modo vamos a hacerlo en playita legación competitiva quién sabe si se diga así una rata se lleva mi calzón pues tú llévate el de la rata o hazla caldo para que se le quite ok déjame le pongo empezamos en tres en tres porque siempre hago la cuenta regresiva para que no empiecen antes uno inscríbete ya suerte igual vamos a ver que sucede vamos a ver si me destroza era la de esta vamos a hacerle la la yedar classic ¿dónde estás? oh me pulverizó pim 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 oh 85 bueno 14 lo dejé lo dejé a 14 no sé no vi que nivel era bueno todavía no se puede ver que nivel es hasta que hasta que uno de los dos gane o pierda oh con que me dio ah me seguí con una escopeta dije what yo le voy yo le voy directo así sin rodeos yo no me ando oh no mancha este dato se sabe todos los spawns nomás me está esperando ahí a mi no me puedes dar compadre yo soy inmortal sabes quien es mi padre ah órale sin spamear a mi no me gusta eso nomás no lo puedo matar a ver espérenme un segundo espera espérenme un segundito listo ya volví ya no sé en dónde está probablemente ya sabe dónde estoy porque está todo 7 a 1 cómo es posible eso ah estaba descansando ¿dónde estás? ya te vi no puedo no tengo puntería eh le vi la cabeza brillante no se vale 9 a 1 no sé si llevo una kill o llevo 0 porque arsenal te da 1 nomás son tas por fin por fin vamos a ver qué más le puedo hacer a este chaval por fin no sé cuál trae me imagino que una sniper y si no pues no sé si trae una sniper puede ser bueno y malo y malo a la vez what un ties un ties chabón ah trae esa no hombre esa tiene horrible bueno ahorita me mataba pero si yo tengo esa en vez de dispararle al contrincante me disparo a mí mismo más pros de arsenal sí yo soy el más pro yo soy el más pro yo soy sí que vamos vamos a llegarle por detrás estoy muy concentradísimo pero si le pegas una pues te voy a agradecer mucho ¿no? no puedo nomás no puedo nomás no puedo de aquí sale de huevo pero yo salgo por encima no te la esperas oh qué buen qué buen tiro qué buen nice qué buen nice tiro oh no manches nomás le apunté a lo tonto vamos bien bueno si sigo así iría bien pin 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 Dios mío no sé si fue de mal la elección este mapa se lo sabe como la palma de la mano ahorita va a aparecer nivel 1000 si es nivel 1000 con ganas ya tengo título para video si no pues no bueno mínimo si es nivel 500 fácil oh qué buena le saco la mitad esto sí va a estar bien tardado bueno no creo tampoco pero yo le voy a llegar de frente a mí la neta no me importa a mí no me importa así que yo le llego de frente de frentecina de frentecina no ve si tiene muchísima más puntería que yo nivel 1000 no sé yo digo que nivel 500 si es fácil a su meche le salgo por donde mismo a ver ponen es que mira no manches me va a matar si a huevo puro spawn kill esto si es spawn kill y también yo que no le tiro ninguna yo le salgo por donde mismo sin rodeo y sin balas también no cual me escondo yo así sal sal de ahí hombre sin camisa es más te espero aquí sal aquí me soy venom sal aquí me así mero no me importa nada hay que asustarlos hay que ir directamente ok espera que me activo los hacks dice bueno me dijo que me esperara yo lo espero y pues a ver de hecho se podía subir por acá no podía subir por acui si no me equivoco oh si le di oh si le di gracias manu gracias de nuevo pero ahora sigue la más pedorra del mundo la más horrible la más la arma más hedionda donde estás ya te vi compadre sal de ahí yo le hago la jedar classic porque se la hago oh no se me puede dar desde ahí no lo tenía con esto lo mato cual cual me atoro 90 kills yo lo mato mira estoy recargando no sé si sabes eso oh que buena hora de campear es que la más horrible no sé si me sale por acá me asustó me sacó un pedo de verdad trae no hombre trae la springfield esa es es buena y mala a la vez más que no me salga de enfrente que está haciendo ahí carnal la neta que está haciendo ahí si se le puede matar por ahí no ya no me voy a sumar no una bala mátame no lo voy a cuchillar a ver si puedo no oh dale dale a cual me regresó no sé si fue buena idea donde estás cabezón donde estás cabezón ahí estás concentración de nuevo juntas no pensé que había salido de ahí yo lo salgo de acá gracias gracias qué nice estuvo eso qué nariz ¿dónde estás? te estoy buscando pa te ando buscando pa oh me salió en la mera cara se me vino para enfrente no sé qué nivel sea mínimo si es nivel 500 fácil o 400 de perdido oh bueno yo lo ando buscando espero que no sé qué arma traiga no sé si se estancó pero me está se estaba dejando se estaba dejando es una ofensa para mí el mejor rey el mejor rey de arsenal iba a decir yo soy el mejor rey de arsenal no sé si así se diga es que mira esa puntería nomás no falla ninguna quítese los macros mijo me saca 10 de diferencia pim 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 se estaba dejando es una ofensa para mí sí sabes me quedé sin balas eso no puede ser posible no sé qué estaba haciendo ahí pero bueno uy qué buena ni siquiera me tapó la idiotez esta pues si así cuándo quieren que le dé con esta mini pistola tengo mucho lag tengo mucho lag se me laggeó el machín se me laggeó macizamente qué buena qué buena ese él se dejó esa es una ofensa para mí como si yo fuera ¿quién? como si él fuera ¿quién? yo soy el mejor ¿dónde estás? tiene la voladora tiene la más maciza de todas pero está bien que se va a decir rápido en vez de estar campeando todos sin encontrarnos oh no hombre la fallé bien la fallé bien chido ¿para qué se queda parado mijo? ¿para qué se? ¿para ver de dónde salgo? ¿por qué estás viendo el directo? ja es que hay gente que hace eso no sabes en quién se puede confiar no pues yo me voy de acá este vato oh no me atoré salgo 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 trivago oh no manches ni siquiera le di trivago dame la kill te necesito ¿por qué? ¿por qué te quedas ahí amigo? pensé que me iba a matar bueno si me mato a ver si es repro como dicen ¿quién dice que soy pro? nomás nomás yo lo digo y se fue ya no manches bueno está bien GG para ver salgo no nada Gracias.